La historia es tremenda realmente, hoy por la tarde hablaban en TN Fabiana y Camila, contando parte de la historia que venimos contando de Villa Lugano, cómo ha quedado en manos de narcos realmente. La policía fue, prácticamente no hubo detenidos, detuvo a dos mujeres porque no tenían documento, porque fueran narcos. Y la historia es tremenda, ellas contaron, contaron parte de su historia, la vas a escuchar ahora, cómo fueron desalojadas por los narcos, cómo estuvieron dos años viviendo abajo de un puente, después volvieron a recuperar su vivienda, cómo armaron su casa anti-narcos, anti-delincuentes. Bueno, la historia es que después de esta nota, horas después de esta nota que salió en la tarde de TN, apuñalaron a Fabiana. Escuchá la historia. Dispararon a la casa a matar. La violencia de esa realidad con la que conviven, lleva a la gente a preguntarse si en lugar de vivir están sobreviviendo en el barrio, a tal punto que tenía que modificar las casas. La modificación arquitectónica es, en este caso, un parapeto para sobrevivir. Fabiana, lo que pasó ayer, estos días, ¿la sorprendió? ¿Cómo leen lo que pasó? No me sorprendió porque a mí, yo perdí mi casa con los narcos, que me duró muy poquito tiempo a mí la casa, porque me la entregó en el 2010 y en el 2017 me sacan a punta de pistola los narcos. Mi marido forcejea con uno de ellos, le llegó a sacar luchando el arma y lo terminó matando a mi marido al tranza. Y después vino el cuñado, los Ruiz, agarraron a los hijos. ¿Cómo fue la represalia? Las represalias fueron que escuchábamos de allá del cuarto, tiros. ¿Les disparaban al frente de tu casa? Disparaban a la casa a matar, nos tuvimos que ir. Y la policía nos pudo acompañar a irnos del barrio sin que nos maten. Te juro que yo lo único que agarré, me acuerdo que fue un naves y una galletita. ¿Eso fue lo único que pensaste? ¿Dejaste tu ropa, tu vida atrás? Todo, todo me robaron, todo. ¿Todo es tu ropa? Todo, la ropa, hasta las cosas del colegio, dejé el colegio. Lo terminé, obvio, pero en ese tiempo tuve que dejar el colegio. No, no, todas dejamos el colegio y tuvimos que ir abajo de un puente, sin nada. ¿Cómo abajo de un puente? Es que estábamos sin nada. ¿Vieron abajo de un puente? Sí. ¿Y cuánto tiempo viviste abajo de un puente? Dos años. Hasta que nos pudimos recuperar la casa gracias a la Fiscalía 59, que nos pudo devolver la casa. Cuando nos devolvieron la casa también fue muy duro. Se pararon al frente y volvieron a dispararnos. Tenemos denuncias. Ese muro que está ahí lo hicimos hace menos de un mes. A ver, contame, ¿este muro de acá? Este muro de acá. ¿Para qué? Para que las balas no pasen. ¿Sabés cómo calculamos cómo hacerle el alto de la pared? Nos sentamos del otro lado y fijamos que nos tape la cabeza para que las balas no nos maten. ¿Podemos traer adentro? Gracias, ¿eh? ¿Le podemos traer adentro? Sí, te muestro, te muestro. Mirá, este es el tiro que le dio que los narcos tiraban hacia nosotros. Eso es lo único que quedó, porque después las cerámicas las tratamos de arreglar. Pero esto fue producto de la lucha. Eso es uno de los paros. Con el papá de mis hijas y el narco, sí. Acá vamos yo. No tengo ventana. Acá, este es tu cuarto, ¿no tenés? ¿La ventana no está? No tengo, mirá cómo está la reja porque me robaron todo. Ayer ni antes de ayer dormimos en el pasillo. ¿Ves que hay camas en el pasillo? ¿Esas camas están por eso? Están para tirarnos al piso. O sea que en este momento, por ejemplo, entre la justicia, detenga a una familia. Y en la noche está vendiendo otro. Está vendiendo otro así hasta que suma y se agarra al barrio otra vez. Y ganan departamentos, porque eso sí le robaban los departamentos a la gente. Ahora esto no termina nunca, entonces, ¿siempre va a haber un narco manejando el barrio? Siempre. ¿Ustedes viven o sobreviven en el barrio? Sobrevivimos. Bueno, ahí estaba Martín González contándonos esta historia y el testimonio de Fabiana, de Camila, sobre cómo están conviviendo terriblemente con los narcos. Pero la historia no termina ahí. Y esta noche, justamente en telenoche, habló la hija de Camila. Habló Fabiana y contó que habían apuñalado a su mamá. Así una apuñalada en el ojo, escuchá. Camila, ¿cómo está tu mamá, nada más? Están en quirófano. ¿Están en quirófano? Sí. ¿La acaban de apuñalar? La acaban de apuñalar en el ojo. Mirá la sangre que tengo, está de mi mamá. ¿Esto pasó hace nada, hace minutos? ¿La están operando en este momento tu mamá? Sí, en el ojo. ¿Y por qué la atacaron? Te cuento. Hablamos con vos hoy. Y eso es un problema acá en el barrio. Y no son los trans al fondo, porque no son los únicos. La gente miente un montón. ¿Ustedes están en una pelea, en medio de una pelea entre bandas? Somos los vecinos que salimos perjudicados, porque nosotros no rastreamos, no somos soldados de ningún tranza, porque vivimos, podés ver el kiosco, viste cuánta gente viene, vivimos el kiosco. Había 500 policías ahí. Hay 500 policías todavía en el barrio. Mi mamá, y a mi mamá la apuñalaron igual, dejaron uno, mirá, y allá. ¿La apuñalaron igual? La apuñalaron igual. Y fue una de las que estaba manifestando, que estaba pidiendo seguridad. ¿Sabés para qué pedía seguridad? Para entrar al barrio o vender. Ella vende drogas, una vende droga. ¿No tenés miedo? Vos estás hablando también. Me apuñalaron a mi mamá, o sea, no. No, qué miedo voy a tener. Si me apuñalaron igual, hablar o no hablar es lo mismo. Es tremendo, ¿no? El testimonio. Es brutal. Vos escuchás esto y decís, ¿cómo se sigue? Digo, para las familias que viven ahí, para los vecinos, para esta Argentina que se va deteriorando año tras año, ¿no? Parece que no nos diéramos cuenta, pero año tras año se va deteriorando y las cosas empiezan a pasar en nuestra cara, ¿no? Cada vez más cerca, sin accionar, ¿no? Nada para decir, Ministerio de Seguridad, ni una palabra. Estos vecinos que quedan absolutamente en soledad ante los narcos, no saben dónde viven. Ellos los conocen, los denuncian. Después los matan o los lastiman, como en este caso, apuñalándolos a merced de ellos. ¿Nadie actuó? ¿No hay detenidos? ¿No saben quiénes son? Hicieron un operativo enorme en las últimas horas, con muchísima policía. Nadie preso. Las 12 de la noche.